Conmigo aquí en el estudio, le agradezco mucho a Alejandro Cisniega, director general de Cabify aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alejandro? Rodrigo, encantado de estar aquí con ustedes. Oye, pues ustedes además dieron una excelente noticia en días recientes, una inversión de mil millones de pesos. Pero para aquellos que todavía no los conocen, ¿cómo describirías Cabify? Mira, Cabify es una plataforma de movilidad que tiene como objetivo el brindarle a las personas, dentro de una misma plataforma, todas las opciones de movilidad a su alcance. Entonces, lo que nosotros buscamos en un futuro es que desde nuestra aplicación el usuario pueda hacer uso de todas las alternativas de movilidad. Hoy en día, somos una empresa de redes de transporte y bueno, es un servicio de transporte ejecutivo on demand. Por supuesto, aquí en México supongo que su principal rival es Uber. Es correcto, somos el competidor principal de Uber en América Latina en general. Uber de ustedes. Oye, cuéntame de esta inversión, mil millones de pesos para 10 ciudades, ¿cómo se va a expresar esta inversión? Mira, estamos muy contentos de haber anunciado esta inversión de 50 millones de dólares que se nos autorizó hace un par de semanas y básicamente vamos a dividirla en cuatro proyectos. El primer proyecto es el crecimiento de las ciudades donde tenemos presidencia actualmente, como bien mencionas, son 10 y lo que vamos a buscar es incrementar el número de trayectos que hacemos día a día en estas ciudades. Con lo que estaremos generando, esperamos, cientos de miles de oportunidades de autoempleo, porque obviamente cuando nosotros incrementamos la demanda, vendrá también una necesidad para incrementar el número de vehículos disponibles. El segundo proyecto tiene que ver con nuevas aperturas. En 2016 crecimos de 3 ciudades a 10 ciudades en la República y este año esperamos poder tener un crecimiento similar. Tenemos ya cerca de 15 ciudades que estamos evaluando en este momento, pero todavía no hay ninguna certeza. Esperemos que durante el segundo trimestre podamos crecer un poco más. ¿Cuáles destacarías de las 10 que todavía no tienen? Sé que es delicado, pero supongo que algunas ya son prácticamente... Mira, no quisiéramos ahorita mencionar las ciudades donde tenemos mayores avances porque estamos en este momento negociando con las autoridades estatales para ver la manera en la que podemos entrar a operar. Tú sabes que Cabify siempre entra a operar de manera legal y de la mano con las autoridades. Entonces, digamos, estos mil millones de pesos están divididos en aumentar la demanda, es decir, supongo que a través de campañas de mercadotecnia, etcétera, impulsando que más personas bajen la aplicación y por el otro lado abriendo nuevas ciudades. Así es. Adicional a eso, Cabify siempre se ha caracterizado por ser una empresa socialmente responsable y estamos dedicando parte de estos recursos para proyectos especiales. Ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, durante la época de la contingencia, por ejemplo, realizamos una compensación de todo el CO2 equivalente que generaron nuestros vehículos a través de la compra de bonos de carbono. El año pasado, a finales del año pasado, lanzamos un proyecto que se llama Inclusión en Movimiento para darle oportunidad a conductores con discapacidad motriz. Este fue un proyecto que lanzamos junto con otras tres instituciones, el cual ha tenido un impacto bastante interesante. La próxima semana también lanzamos un nuevo proyecto para un segmento de la población vulnerable. Y bueno, parte del anuncio que hicimos es que estamos buscando ya la manera de también poder tener un programa para repatriados, que es algo que estamos desarrollando. Ya estuvimos acercándonos con algunas instituciones y esperemos que a lo mejor en dos o tres meses podamos tener el proyecto aterrizado para que se los podamos compartir. Por supuesto. ¿Actualmente qué significa México para Cabify? Que hay que decir, es una empresa de origen español. Sí, de hecho justo cuando se nos avisó sobre esta inversión que estábamos pensando, bueno, que está pensando hacer la compañía en México, hubo algo que nos llamó mucho la atención. Cuando nuestro founder se dirige a nosotros, se dirige como una empresa latina creada en Madrid. Sí. Entonces, para nosotros es sumamente importante. México es uno de los principales mercados para Cabify. Yo podría decir que estamos entre el 2 y el 3, por ahí peleándonos con algunos otros países. Y bueno, parte del equipo ejecutivo que ve América Latina se encuentra aquí en Ciudad de México. Tenemos muchas posiciones globales que operan desde nuestra ciudad. Entonces, es un mercado sumamente importante. O sea, el número uno debe ser obviamente España y estaremos peleando el 2 con Brasil, ¿será? En este momento, bueno, Brasil, Perú también van muy bien. Van muy bien. Entonces, andamos ahí peleándonos. Ahora, ¿cuál es el universo Cabify en México? Además de las ciudades, las 10 que ya tienen, ¿cuántos conductores o cómo podemos medir esa parte? Mira, nosotros estamos esperando poder tener una, o sea, poder ofrecer a autoempleados, o sea, cerca de 200 mil personas, ¿no? 200 mil. De manera directa y de manera también indirecta. De manera directa y de manera indirecta. Entonces, eso te puede dar un poquito el alcance, más o menos, que queremos tener durante este año. O sea, ¿cuántos empleos indirectos genera cada chofer para verlo? Mira, nosotros consideramos o tenemos un estudio que nos indica que por cada flotilla de 100 vehículos estamos empleando de manera indirecta a 12 personas. 12 personas. Ah, pues sí da una buena idea. Claro, es importante. Entonces, creemos que por ahí vamos a explotar bastante este año. Oye, ¿y cómo van los temas regulatorios aquí en la Ciudad de México? Hemos visto una continuación de ciertas protestas, también intenciones de cobrar en efectivo. ¿Cómo van ustedes en ese frente? Mira, nosotros siempre nos hemos mantenido en contacto con la Secretaría de Movilidad. Hemos estado en pláticas con ellos desde que iniciamos el tema regulatorio hasta hoy en día. Y bueno, estamos pendientes a ver cómo es lo que vemos que evoluciona el mercado. Sí, efectivamente, hay empresas que ya están cobrando en efectivo en la Ciudad de México. Ustedes no, ¿verdad? A pesar de ser prohibido. No, nosotros no tenemos cobro en efectivo. Por supuesto. Y vamos a ver cómo evoluciona. Ahora, ¿cuál dirías que es el principal diferenciador que tienen ustedes frente a la competencia? La calidad. Somos una empresa que ofrece un servicio de muchísima mayor calidad. Y por supuesto, tendrá que decir que los valores, ¿no? La empresa, para la empresa es muy importante los valores. Y bueno, estamos buscando a usuarios que tengan valores similares a los nuestros. Oye, ¿y a nivel mundial cuántos usuarios tiene Cabify? No conozco la cifra exacta de los usuarios que tenemos a nivel mundial. Conozco la cifra que tenemos en México. ¿Cuántos tenemos aquí en México? Lamentablemente no te lo puedo decir por un tema de confidencialidad. Porque, bueno, nuestros principales inversionistas no nos permiten por el tema de competencia. Es un mercado sumamente competido. Pero estamos creciendo de a paso agigantados, ¿no? Te puedo decir que crecimos entre un 5 y un 6X en relación a 2015. Y esperamos crecer entre un 6 y un 7X. O sea, 700% más o menos. Ahora, por otro lado, preguntarte, más allá de la Ciudad de México, ¿cuál es la segunda ciudad más importante para Cabify? En este momento es la ciudad de Guadalajara. Guadalajara. Pero Monterrey y Querétaro le siguen muy de cerca, ¿no? ¿Cuáles son las otras ciudades en las que ya tienen presencia? Tenemos presencia, bueno, en Guadalajara, Monterrey, Querétaro. Puebla también es una ciudad que nos sorprendió. Es una ciudad extraordinaria. Tenemos presencia en Toluca, en Aguascalientes, en Mérida y en Tijuana. Estas últimas son de recente creación, por así decirlo. Entonces, este año será el año en el que explotemos esas ciudades. Ahora, ¿qué significa trabajar en una empresa que, contrario a lo que vemos, normalmente vienen del Silicon Valley, etcétera, y esta viene, pues como ya lo decías, de España, pero es una empresa latina, ¿no? Por su componente. ¿Cómo es, digamos, pues la cultura que ustedes llevan para tener este crecimiento y ahora el despliegue de estos mil millones de pesos? Es una empresa sumamente interesante y tenemos un gran talento humano, ¿no? Creo que nuestro fundador se ha preocupado mucho por eso. Hay muchas personas que han entrado que vienen de otras startups que lamentablemente no han logrado sobrevivir. Entonces, hemos tenido la fortuna de poder mantener, a pesar ya del tamaño que tenemos, estamos hablando que somos más de mil empleados en Cabify, empleados directos, a nivel mundial, pues el año pasado no éramos más de 200. Ah, qué interesante. Sí, 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 hemos crecido muchísimo. Aquí en México, ¿cuántos eran del equipo? Somos ya 190 personas. Ah, bastantes. Hay 100 personas en Ciudad de México y otras 100 personas en el resto de las ciudades. Ahora, en cuanto a la perspectiva, pues ya hablaba 7X, es decir, 700% es, digamos, en el límite superior. ¿Cómo enfrentan ustedes estos efectos de tipo de cambio? Porque supongo que el software ya lo tienen hecho, entonces, pues el insumo como tal no está denominado en dólares y eso es buena idea. Correcto. Bueno, como todas las empresas, intentando generar mayor demanda. Es básicamente lo que nosotros estamos buscando hacer, generar mayor demanda a través de un diferenciador claro, que creo que lo tenemos hoy en día. Tenemos una tarifa que es única en el mercado y un servicio bastante especializado. ¿Y cuánto se lleva cada chofer? O sea, ¿cómo tiene ese arreglo? Porque esa es una parte importante. Al final, el tener un servicio de mayor calidad, pues quiere decir que pagas mejor. Claro, el ingreso medio de un conductor está alrededor de cerca de 35 mil pesos, ¿no? Al mes. Al mes. Obviamente habrá que quitar todos los gastos relacionados al vehículo y al servicio como tal. Y nosotros estamos cobrando en Ciudad de México un 20%, que es la empresa que cobra la comisión más baja del mercado. Y en algunos otros estados varía un poquito. No varía dependiendo del estado. Pero en Ciudad de México cobramos 20%. Ahora, ¿son todo tipo de vehículos también? Digo, obviamente, relativamente nuevos, con ciertas características. Aceptamos únicamente vehículos sedán, modelo 2013 en adelante, con un valor de factura de arriba de 200 mil pesos, ¿no? Interesante. Y somos sumamente estrictos, ¿no? Porque sabemos que hay algunas otras empresas que no respetan estos lineamientos. Para nosotros es sumamente importante el garantizar la calidad de nuestro servicio. Ahora, ¿cómo se aumenta la demanda? ¿Cómo se hace en el caso de ustedes? Si es por mercadotecnia y ¿dónde se expresa la misma? Porque supongo que no sé, pero no he visto anuncios espectaculares, digamos. ¿Cómo hacen esa parte? Lo hacemos básicamente de manera digital. Tenemos dos grandes flujos de usuarios o dos grandes campañas ongoing de captación de usuarios. La primera de ellas es a través de un medio digital. Somos una empresa que opera a través de un móvil. Entonces, básicamente, la mayor inversión que hacemos es a través de digital. Y son campañas muy personalizadas. Y el otro es la conversión de usuarios corporativos a usuarios particulares, ¿no? Que tenemos una fuente importante de empresas que colaboran con nosotros y hacemos un esfuerzo para que esos usuarios nos empiecen a utilizar también en sus tiempos libres. Sí, yo recuerdo que recién... ¿Cuánto tienen en México ya? Entramos en México en el 2012. ¿12? ¿Antes que cualquiera? Entramos antes que cualquiera, correcto. Y me acuerdo que empezaban con un enfoque mucho más corporativo. Siempre hemos tenido un enfoque muy corporativo, ¿no? De hecho, lo que detona nuestra participación en el segmento de usuarios particulares es la regulación del 2015. Y es a partir de ahí que empezamos a crecer bastante en nuestra base de usuarios. Y hoy en día, bueno, los usuarios particulares también son sumamente importantes para nosotros. Alejandro, pues te agradezco mucho que hayas venido. Enhorabuena por este anuncio y sobre todo dentro del universo Kifi. ¿Será la inversión más relevante que van a ser? ¿O sea, mil millones de pesos? ¿50 millones de dólares? Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna es la inversión más grande que la empresa ha realizado hasta el momento. Pues qué bueno, porque habla de la oportunidad que están viendo en el consumo y la oportunidad de derrotar a la competencia. No derrotarla, pero dar una buena competencia y ganar participación del mercado. Así es. Te agradezco mucho. Hombre, a ti, Rodrigo, que estés muy bien. Gracias.